Pupilas de azul extraño Me dejaron mi bien, no anunciaron su partida Pupilas de cielo breve Donde andarán no me miran No ven que alargan mi noche, no ven No ven que acortan mi vida No ven que alargan mi noche, no ven No ven que acortan mi vida A quien están alumbrando, si eran mi luz donde han ido De tanto vivir en sombras, hasta mi rumbo he perdido De tanto vivir en sombras, hasta mi rumbo he perdido Ya no son tuyos tus ojos, pues si son tuyos son míos ¿Quién se ha robado tus cielos, mi bien? ¿Quién se ha robado tus cielos, mi bien? ¿Quién los llevó, si eran míos? ¿A quién están alumbrando? Si eran mi luz donde han ido De tanto vivir en sombras, hasta mi rumbo he perdido De tanto vivir en sombras, hasta mi rumbo he perdido De tanto vivir en sombras, hasta mi rumbo he perdido A mi rombo he perdido De tanto vivir en sombras, hasta mi rumbo he perdido Tú eres el amor que vive por ti. Hey, tú me miras así y dentro de mí es ahí un volcán. Ja, 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 ja. Tú eres el que novia mujer. Tienes mi querer rendido a tus pies. Hey, tú no puedes negar que todo este amor nació para ti. Y tú, no puedes dejar que muera este amor que vive por ti Y tú, con solo mirar puedes gobernar a mi corazón Y tú, no puedes negar que todo este amor nació para ti Y tú, no puedes dejar que muera este amor que vive por ti Y tú, con solo mirar puedes gobernar a mi corazón Y tú, con solo mirar puedes gobernar a mi corazón Tengo el mismo río, el árbol seco y el portal Tengo sueños nuevos y una vieja soledad Tengo ardiendo el fuego y el silencio del rincón Tengo mil recuerdos y desecho el corazón Ay Carolina, en el viento está tu voz Llega de las colinas, cruza el campo y el portal Ay Carolina, tu recuerdo se hace miel Te llevo aquí en mi piel, te llevo aquí en mi piel Sueño con tu vuelta apretado al ventanal Sueño con la lluvia que cantaba en el cristal Ya no da sus flores como antes el rosal Sigue estando abierto a tu espera mi portal Ay Carolina, en el viento está tu voz Ay Carolina, en el viento está tu voz Llega de las colinas, cruza el campo y el portal Ay Carolina, tu recuerdo se hace miel Te llevo aquí en mi piel, te llevo aquí en mi piel Ay Carolina, en el viento está tu voz Ay Carolina, en el viento está tu voz Y tu recuerdo se hace miel Te llevo aquí en mi piel, te llevo aquí en mi piel Te llevo aquí en mi piel Bueno, a colonos un poco por la playa, eh Vamos, vamos, vamos